En la nueva Ecovía, nuestros autobuses de alta tecnología recorren 30 kilómetros de carriles exclusivos vía Lincoln-Ruiz Cortines, reduciendo el tiempo de traslado a la mitad. Tiene dos terminales y 39 estaciones intermedias de las cuales Mitras conecta con el metro, dándote más rutas y destinos con el mismo boleto. Recuerda accesar a Ecovía con el sistema de prepago feria. Ecovía, más rápido, más lugares, más barato. Nuevo León Unido, gobierno para todos. Ecovía, más rápido, más rápido, más rápido.